ah seguimos adelante y ya no es de noche no oye 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 qué pasó en esto pasando el gorro con el dragón pero que yo me levanto fernando qué pasó y pasa algo con el dragón ya está listo pero tampoco oye no me prenda la luz pasa algo con él con el dragón sí oda hola si ahí viene tu vaso nada mira a ver qué pasa hay un portal aquí había obsidiana no se abrió la obsidiana y marco pasa un portal no entramos no sé pero hay algo atrás no 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 o si como la partícula Hola, por favor Por favor Sácame No soporto este cochino Lo que te dejé ayer no valió Sácame por favor Por favor Te sacaré No, mentira, no Fernando, ven Ok Tirole el rayo Ahora te quito con los poderes de nuevo Y es algo débil que yo Hasta yo puedo detenerte por dos Ok Venga ¿Qué pasó? ¿Me entiendes algo de esto? ¿Qué cosa? ¿Ah? No No, 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 no ¿Qué pasó? Vector Del otro planeta ¿Sí? Lo va a elegir a un elegido O sea Dijo Que iba a transportar Su mayor tesoro a la dimensión donde estará su elegido su amigo que lo acompañará durante toda la eternidad y cuál es el dragón entonces alguien aquí es un elegido pero pilar junto a él durante toda la eternidad sí por ser yo tú fernando y como vamos a saber quién es el elegido pues simplemente aquí es decir una especie de hechizo bueno y qué hacemos vamos a la casa de fernando ok 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 píralo todas las luces a los dos que hay ok ahora quítame esta seguridad qué si te quitamos si te quitamos la seguridad que te puso fernando van a regresar tus poderes y podrá matarnos no lo haremos confíenme confíenme bueno fernando quítale la seguridad pero dame quítasela bueno alfé tranquilo no te haré nada pero cuando terminemos esto volveremos a ser enemigos volveremos a ser enemigos por qué haces esto por qué nos ayudas porque creo que yo voy a ser el elegido más poderoso que todo de lo que estamos acá más poderoso que tú que yo que fernando que ricardo bueno ahora fórmelo en círculo bueno y ahora tenemos que poner este aparato invisible invisible porque invisible pone lo normal no 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 es que arturo bueno vector a vector le gusta la visibilidad ok techo 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 y mucho más el caso preferido es la invisibilidad me di ya arturo antes no sé bueno me he confundido dos leyendas no aunque vector es más poderoso bueno ahora el el rayo va a elegir a uno de ustedes o no va a a tirar va a tirar un rayo al elegido y el que le caiga el rayo será el elegido para para sí 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 para estar junto a vector pero en toda la tenia luchando contra sus amenazas sí sí ok a la cuenta de tres tirar al rayo uno dos tres qué qué ooh una luz de ¿Demedic? una luz pero qué haces huesitos ¿Qué? ¿Dale estos huesitos? ¿Pero qué te pasa? No sé. ¿Pero qué hace? ¡No! 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 ¡Ay! ¡No se fue! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué? ¡Ya vayas! ¿Pero tengo que ir? ¿Qué haces? ¿Modera? ¿Qué tal? ¡No puede ser! ¡Madreta! ¿Ah? ¿Ah? Pero si esto es... Espera un momento ¿Qué? Pero si... Yo no estaba acá... Espera un momento No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero, en la miniatura, ese color, ese color, acaso, ¿Acaso, repetí que en la temporada 1, ya tenía el gris, ya simplemente tenía dos colores, el azul y el naranjo, y evolucionó? No, 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 no. No Tengo que haber Hola ¿Dónde están? Aquí arriba Hola Esta lleva al infierno Si lleva al infierno esto ¿Que hacemos? Si que hacemos No se pero descubrí que Demetri tenía el gris Desde el principio Que Espera un momento Cuando peleé con el La primera temporada El Estaba Con color azul Y Nadanju El gris Estuvo en el desde el principio En la temporada 4 Simplemente se activo Eh No No, 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 no Es la verdad No 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 No, el centro metió. ¿Qué pasa si él es de otro universo? Yo el destino es que Remlix nunca ganara. Nunca ganara más poder. Y yo lo derrotara a él. Y yo lo matara a él. Y él muriera. Y yo rompí el evento canon. Y él sobrevivió. No. Yo suponía que yo tenía que matarlo. No él a mí. Ay, no mames. Pero, ¿entonces él está en la parte de él ahora? Creo que sí. ¿Y qué haremos? Tenemos que encontrar a Remlix. Bueno. Pero eso será... En el próximo video. No lo puedo creer. ¿Entonces el universo se va a ir? ¿Se va a destruir? Probablemente. No. ¡Gracias! No. Gracias.